hola buenas tardes voy a hacer otro video de pues como arreglar estas mesas que siempre estan ahi tambaleandose y nunca las se pueden arreglar porque hasta les ponen servilletas o los cartoncitos para sentar las bebidas y nunca se pueden arreglar bueno yo le puse unas patas buenas se calibran o se ajustan porque tienen aceite adentro lo malo es lo malo es que cuando agarran un bordo se doblan asi entonces lo malo ok entonces lo que voy a hacer es ok es lo que necesito una broca de espada de uno y medio porque pues es lo que voy a hacer es lo que es adentro lo que necesito no para que esta pata no quede en la parte débil agarrada sino que entre en la mesa hasta aquí entonces esa forma pues no se puede tiene mas fuerza tiene mas fuerza ahora que esto esta dentro en las patas de la mesa este se inserta se hace un taladro y se inserta en la madera es de un cuarto como el tornillo de la pata es un cuarto entonces vamos a hacerlo voy a hacer el hoyo aquí porque como voy a taladrar no lo voy a hacer donde estaba antes sino no voy a tener espacio para poner el tornillo entonces lo voy a hacer un poquito adentro nada mas ok para que todas me queden a la mismo nivel aquí le marque al lado y aquí ya si se donde parar después voy a hacer el hoyo pero esta broca la marque también la voy a marcar la voy a marcar nada mas lo que mide lo que voy a insertar en la madera verdad en ingles se llama wood insert no se como se llama en español la verdad asi nada mas todo lo que necesito ahora lo voy a poner ahí adentro pues es relativamente fácil si se usa la broca de la medida entonces ahí queda lo deje plano con el centro y ahora voy a poner la rondana de presión ya es todo lo que hago lo aprieto entonces ahora en vez de que solamente tenga que sea un punto débil porque es lo mas finito queda débil en cualquier tope que agarre o borde pues aqui lo agarra el impacto y lo va a aflojar estando asi metido tiene toda esta circunferencia de fuerza porque ahora no lo va no lo van a mover tan fácil verdad probablemente se quebra pero va a durar mucho mas entonces probablemente van a tener que arreglar eso menos veces espero y les sirva les voy a enseñar como quedan las cuatro patas por por por